Hoy vamos a pasar las 100 puertas de Doors en Fortnite Este juego es oficialmente de Roblox, pero ha llegado a Fortnite Así que veamos que tal y esperemos pasar las 100 puertas Pero sin antes, deja tu like y suscríbete Si este video llega a más de 8 likes, me rasuro Gracias El código lo estás viendo en pantalla, así que es momento de ver de que trata todo esto En mi canal secundario hicimos un video pasando las 100 puertas de Doors Spoiler, pasó cosas muy feas, muy feas Así que vamos a ver el día de hoy como me va en la versión de Fortnite No sé si han jugado el Doors de Roblox, pero es exactamente igual la lobby Tenemos las puertas del elevador, que bueno, están cerradas Pero tenemos esta abierta, que es la que me voy a meter Y esperemos que todo salga de maravilla Nah, qué locura Ok, más o menos sé jugarlo, porque como les digo Ya tengo un video en el canal secundario jugando en Roblox Donde originalmente salió la idea Y ahora tenemos la versión de Fortnite Sé de qué va, es encontrar llaves, escapar, meterse al armario No sé exactamente qué mecánica se usará para este Pero más o menos tengo la idea de qué tengo que hacer Lo único malo es de que todos los videos que yo hice de Doors en Roblox Fue con amigos, porque yo será muy malo haciéndolo solo Vale, aquí es fácil, agarré esta llave de acá Y se supone que... Si abrimos cosas nos dan experiencia, genial Abrimos la puerta y podemos entrar Este juego es en tercera persona y podemos ver cuadros Tanto originales como inspirados en Fortnite Porque ese peluche que lleva esta chica Es un peluche que es una mochila en Fortnite ¿Y aquí qué tenemos? Zombies de salvar al mundo Está muy bien hecho, ¿eh? Vale, puerta 3 Vamos a buscar los armarios Que me imagino que son estos, a ver Ah, ok, no hace la animación de que me meto Ah, un poco triste, ¿eh? Me da curiosidad saber cómo va a venir el zombie O lo que sea que vaya a venir ¿Puedo correr? No, no puedo correr, amigos Importante Y no tengo linterna Mira, en Roblox me podía esconder debajo de la cama Y aquí no puedo Sigo buscando la llave que no encuentro Aquí está Llavecita Abrimos puerta Muy bien Holy moly Hola, ¿cómo estás, duende? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Se supone que eso era el scream? ¿Qué? No entendí cómo me morí O sea, creo que no tengo que ver La imagen del zombie o algo así No tengo idea ¡Ah! Holy moly ¿Pero esto qué? Vale, se supone que no debo de ver eso, ¿no? ¿Sí? A ver, en Roblox era así No sé si aquí también Perfecto Ok, estamos una vez más donde morí Ahora, como está este zombie de acá Pues me meto yo aquí, ¿no? Ok ¡Ah! Ah, entiendo Cada vez que se abre una puerta es porque va a venir Ok Entiendo Porque ya se cerró la puerta Ruta 9 Está muy bien hecho, ¿eh? Creo que eso sí Me pongo ahí y muero Así que tengo que esquivar esto así Sí se parece muchísimo en algunas cosas al original Nada más que en doors Aquí literalmente no se ve nada O sea, en doors de Roblox Aquí se ve todo oscuro Pero aquí sí se puede ver Bien No me jodas ¿Pero ahora qué pasó? Es que no avisa O a lo mejor se avisa, pero estoy muy tonto No, no avisa Aquí morí, según yo Pasando esta puerta Así que me voy a ocultar aquí Sí ¿Viste cómo pasó? ¡Ah! Porque está la foto aquí Ya entendí Hay que checar los cuadros Es importantísimo Linterna Genial Cuadro de la cara Cuadro de la cara No hay cuadro Y no hay armarios aquí Así que me imagino que aquí está seguro, ¿no? 30 ¡Uy! Armario No hay armario No hay armario ¡No hay armario! ¡No hay armario! ¿Cómo me escondo? Oye, pero cuando no hay armarios ¿Qué hago? O sea, yo no me escondo ¿Atrás de la puerta? Ahorita voy a probar detrás de la puerta En caso de que no encuentre armario ¡Uy! Viene este compa ¿O ya pasó? Ay, no lo sé 32 ¡Oh! ¡Los ojos! Por primera vez veo los ojos Se supone que estos ojos no me hacen nada, ¿no? 36 Y no sé si aquí me vaya a llegar un tipo a corretearme Es que en Roblox era así Pero no sé si aquí también ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! ¡Qué animación tan cutre, eh! ¿Por qué no puedo avanzar? ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, 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 vale No es tan emocionante como yo creí, eh Pero bueno, es lo que hay Yo espero que lo mejoren después Es exactamente igual Pero en el otro sí te correteaba un tipo Este tiene la animación más cutre de la historia ¿Se cierra la puerta o no? Ahí está, se cerró ¡Ah, qué locura! ¡Qué locura! 44 Sí está medio cutre la animación, eh No sé si este mapa está hecho en Creativo 2.0 Se supone que sí por animación de las llaves Pero se me hace un poco cutre, eh La animación esta del bicho ¡Oh! Llega a la puerta 50 Está muy cutre Está muy cutre La animación Símbolo igual a números Orden de los números No, no entiendo En esta parte ya mis amigos de Twitch Me ayudaban a pasarlo Porque aquí sí no sé qué onda Voy a intentar hacerlo Oh, my God Oh, my God ¿Te puedes meter? No, pero quédate adentro ¿Me seguirán buscando? Oh, shit Sí No, esto está horrible ¿Pero cómo voy a pasar yo ahí Si ese tipo está ahí, chicos? Me la suda Es que no entiendo ¿Qué se hace aquí? Uno Dos Tres No sé si esto funcione, eh Cuatro No entiendo ni un carajo Ocho Cuatro Uno Seis Amigos, tuve que ver un video Para ver la clave Porque aquí me iba a quedar Diez milenios ¡No me lo puedo creer! ¡Funcionó! Nice ¡Uf! ¡Seguimos! Oh Qué bueno que vi el cuadro Ahí está ¿Pasó? Nice Gracias, muchacho Estamos a punto, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Vean nada más De lo que me acabo de salvar Nada más De lo que me acabo de salvar De este bicho Me metí Por inercia, güey Ni siquiera sabía qué hacer Madre mía De la que me salvé 81 Y creo que aquí también Me persiguen, eh Así que me comeré esto Para recuperar un poquito Más de vida Y ahí viene La animación es horrible O sea, la animación Es espantosa Esto se puede mejorar En creativo 2.0, eh Es que creo que está hecho Esto en creativo 1, eh Creo que está hecho Esto en creativo 1 No estoy muy seguro O sea, según yo estaba hecho En creativo 2.0 Pero viendo la animación Creo que está hecho En el creativo 1 Adiós, bobo Amigos, estoy a punto De llegar a 100 Estoy a 5 puertas No puedo creerlo, chicos Después de morir muchas veces Sin saber por qué Le agarramos la onda 97 98 99 Necesitamos una llave Que tengo justamente aquí Elevador ¿Qué? Ah, tengo que activar todo ¿Qué? Oh, demonios No entiendo qué debo de hacer Ah Ya entendí Tengo arriba unos números Vale, en esta lo hago 5 4 9 2 7 6 puntuaciones Perfecto Ahí está 1 de 6 Perfecto 5 4 9 2 7 Perfecto Me quedo 1 10 7 1 2 4 Ya con eso, ¿no? ¡Vamos! Elevador abierto Si no ¡Ah! Si este video llega a más de 5 mil likes Me paso otra vez Doors En Fortnite Nooo 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 ¡Suscríbete!